La Zumba La Zumba Baila conmigo ya Y tu vas a descubrir lo que la Zumba es Zumba Y el mundo entero vale A la casa Nula café yo huine Aleos son de calite Dabekisha no café yo vipe Lontay no gaca se vipe Ya te chalea Café yo tase Ya te chalea Café yo vipe Quiero ver toda la gente bailar Quiero ver toda la gente gozar No puedes resistir tu bala Zumba 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 Tú le moño y tos la Zumba O de compresión la Zumba Eh Zumba Eh Zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba Eh Zumba Zumba Lo que sea Que lo baile Blanco o negro Hasta el mundo entero Que lo baile también Ajá Ok Zumba Tú le moño y tos la Zumba O de compresión la Zumba Eh Zumba Eh Zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba Eh Zumba Zumba De tu capa meca Bájate tu cuntini Zumba Eh Zumba Toma que toma que toma Y toma que toma Zumba Eh Zumba Zumba Zumba